Vamos a verla. La pregunta del día es la siguiente. ¿Usted considera que Leonel Fernández es la principal fuerza opositora del actual gobierno nacional? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. En el camino le leeremos su opinión y, por supuesto, su respuesta también. Así es que... Al equipo de producción lo traicionó la conciencia. ¿Por qué le está afirmando? No, porque está diciendo Leonel, no al partido. Que es lo que es Leonel Fernández. Es lo que hemos dicho aquí. Es que es solo Leonel. Lo traicionó la conciencia del equipo de producción. Ni siquiera es el partido, Leonel. Es el partido. ¡Wow! Es que eso es lo que todos sabemos. Que es Leonel, que no es la fuerza del pueblo, que no es el PLD. Que es Leonel. Pero vamos a ver qué dice Amado con el contenido para... Muy bueno. Muy bien. Ni yo me hubiera dado cuenta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Leonel Fernández visita supermercado en San Francisco de Macorís y realiza compras. Ya. El presidente de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, hizo un recorrido en la ciudad de San Francisco de Macorís, en el marco de la cual hizo compras durante su recorrido en el supermercado Gran Porvenir. La visita sirvió para constatar por propia experiencia los altos precios en productos de consumo masivo. Fernández se reunió con personalidades de esta ciudad en el marco de los encuentros. El ex primer mandatario visitó esta planta televisora en la cual compartió y respondió inquietudes de la prensa franco-macorizana. Muy bien. Ahí están las imágenes que apoyan este tema, ¿verdad? Y vamos a ver, Carolina. Amado, Francis, y la gente que nos ve, como he dicho en ocasiones anteriores, es interesante ver a un Leonel Fernández tan preocupado por los diversos temas nacionales, en el sentido de que, no sé si antes lo estaba, pero ahora es que lo está expresando. Cuando él estuvo en el partido pasado, pasaban muchas cosas y posiblemente... Se llama el viejo partido. El viejo partido. Oye, Amado, no es bueno. Este es el nuevo, La Fuerza del Pueblo. O el partido de Leonel, como dice producción. Lo que quiero significar acá es lo siguiente. Amado, no quiero que yo haga el comentario que voy a hacer. Lo que quiero significar es lo siguiente. Nosotros veíamos a un Leonel Fernández muy callado ante la problemática que teníamos en el país, en los pasados gobiernos, en el cual él era parte. Nunca vimos a Leonel referirse a los temas de corrupción, a los escándalos. Lo único en lo que sí él hizo mucho ahínco fue en la situación que le pasó a él de manera directa en los procesos internos de su partido, manejándolo como lo sabe hacer, por supuesto. Pero todos sabemos que Leonel está trabajando para un proyecto presidencial para el 2024. Eso no es un secreto. Eso no es un secreto. De hecho, hoy ya lo vimos en los medios nacionales. Leonel Fernández está preocupado por la situación del país. Ahora él está preocupado. Antes no lo estaba. Entonces, ante todo esto, vemos a una persona que, como he dicho anteriormente, su fin es trabajar para su candidatura presidencial, o ser candidato o ser presidente. En los últimos 24 años prácticamente hemos visto a un Leonel Fernández solamente en ese sentido. Excepto cuando se gastaron miles de millones de pesos en el 2012 para poner a Danilo Medina en. Que teníamos a un temito que les montaba, un ministro de Economía, en su gobierno, decir a la salida de Leonel Fernández que nosotros teníamos una economía blindada en el país. Pero que cuando entra Danilo Medina dice que el hoyo fiscal, el déficit fiscal que había en este país era escandaloso. Ahora ni recuerdo la cantidad de miles de 12 mil millones. Pero ya quedó al descubierto la ingratitud de Danilo. Ah, pero no, el tema no es la ingratitud, sino los miles de millones de pesos que se gastaron desde el Estado. Pero estaban invertidos en aumento de la participación de la tarjeta Solidaridad en vías públicas y demás. El aspecto que quiero destacar acá. Que se haya utilizado y regalado sin tener ningún tipo de... El aspecto que quiero destacar es... De obra. Pero eso costó Danilo, es verdad. Le costó a... Eso costó Danilo para ser presidente. Le costó en el gobierno de Leonel Fernández que permitió que se hiciera... Es verdad. Más allá independientemente de la ingratitud. Cierto, tú tienes la razón. Los miles de millones de pesos que se gastaron en esa campaña y a un temistocles monta, juzgado en la justicia, que luego fue absuelto, lo dejaron ir porque amenazó de que iba a hablar ese temisto, que lo puso Leonel, que lo puso Danilo como presidente del PLD y que ahí anda suelto como si nada. Porque lo dejaron, ¿verdad? No tienen ninguna acusación o cogieron miedo. En ese ministerio público, ¿qué dice Leonel Fernández que aquí siempre ha sido independiente? Donde tenemos aún el señor Rosario, expresidente de la Junta, que es el que anda en su partido político, el Radamés, el procurador general de la República. Este es el Leonel Fernández que habla de independencia de los poderes en nuestro país, señores. Nosotros no podemos olvidar las cosas. Y Leonel tiene la dicha y la suerte y no sé qué más podemos decir, de que tiene la posibilidad y la capacidad de andar normalmente como no lo puede hacer Danilo. Y él está aprovechando esa brecha, este momento político que tiene a su favor para hacer que la gente se le olvide todas las cosas que pasaron en su gestión. Entonces, dos cosas que nosotros no podemos olvidar acá. Un Leonel Fernández, que nunca habló de la situación que vivía la República Dominicana, que vivía el país en manos de su pasado gobierno, de su pasado partido político, que hizo omisión y cuando usted omite y calla, usted es igual de culpable al que está haciendo las cosas. Porque no me diga a mí que él no sabía nada de lo que pasaba en la República Dominicana en la gestión de Danilo Medina. Ahora sí él está preocupado. Otra de las cosas es, señores, no me hagan poner el audio en mi exposición, el tema del día de hoy. Una persona que te decía a ti que con dos periodos y ya era mucho y él lleva tres y que ahora quiere llevar un cuarto. O sea, nosotros debemos de ser coherente. Y la capacidad y el nivel de liderazgo y el intelectual, el señor Leonel Fernández, que según la gente de su partido, según los de la fuerza del pueblo y otros tantos, dicen que no hay más nadie que pueda gobernar o no hay más nadie que él pueda poner, tendremos a un Leonel Fernández siendo candidato presidencial toda la vida o siendo presidente de la República Dominicana toda la vida. Gracias, Carolina. Yeri Yang. Miren, siempre la visita de una personalidad a un pueblo, ¿verdad? Además, como Leonel Fernández, que es un destacado político, un gran intelectual, eso no se le puede quitar. Tres veces presidente de la República Dominicana. Siempre es importante escuchar qué piensa esta gente. Y me parece muy, me parece bueno el hecho de que haya hecho esta visita. Veo que compartió con mucha gente, con la prensa. Bueno, se sometió aquí a algunas preguntas en Telenora, alguna de ellas un tanto fuera de tono, pero bien. Es interesante y es parte del ejercicio de la democracia y qué bueno que se dé este conversatorio. Y ahí, y ahí, se van a poner bravitos algunos amigos míos, ahí es donde Leonel debería estar, dando conferencias, dando charlas, conversando, dando sugerencias con relación a lo que tiene que ver con la política. Por ejemplo, eso de ayer, por lo menos a mí me pareció, y que me escuse mi amigo José López, ¿verdad? Yo le tengo muchos aprecios. Pero ese día que Leonel venía de San Francisco a hacer un bulto, que está comprando en un supermercado para los precios, basta con una llamada, a cómo está este, a cómo está lo otro, con una investigación, ¿verdad? Científica de ir al supermercado a anotar los precios y compararlo con como estaban antes. O sea, a mí no. Mandar a Juan José. A mí no. Decirle a Juan José. Exacto. Juan José, mira, checame los precios, cómo están en Palmares, del arroz y todo eso. O sea, bien. Pero se sabe que esto es parte de la política. ¿Por qué Juan José? O a Francia, o a Amado también. Ah, yo pensaba que era por algo particular. Anótenme los precios de San Francisco, a ver cómo está el pollo. Pero claro, esto es parte de una serie de estrategias políticas, y la gente se presta a este juego. Y bueno, esa es parte de la democracia. Es importante. Ahora bien, ya esto es lo que nos está indicando a nosotros. Por cierto, le acabo de dar, ¿verdad? Acabo de destacar que es un hombre intelectual, que es un gran político, que fue presidente, que es lo bueno. Ahora bien, esto que estamos viendo no es más que un inicio de una campaña. Bueno, esa visita que hizo Leonel aquí, sabemos que luego va a tener una consecuencia para esa gente a la que le visitó. Leonel anda en el país entero visitando a los amigos y a los empresarios que luego van, ¿verdad?, a darle su cariñito a la campaña para poder sostener los gastos. Eso es normal en la política. Y eso está correcto. Ahora bien, lo que me parece es que Leonel, con este inicio ya de campaña abiertamente, comete un error. Y es que ya la sociedad que votaba por Leonel, que votaba por candidatos como Danilo Medina, que votaba por candidatos como Hipólito Mejía, ya no es la sociedad que toma la decisión. Es otro tipo de sociedad. Y por ejemplo, un consejo a Leonel y a su gente. ¿Verdad? Que hay gente que yo quiero muchísimo ahí. Ese reguero de yipeta y ese ego faraónico que ustedes le venden al pueblo ya no conecta con la sociedad, no conecta con los muchachos de la Plaza de la Bandera. O sea, eso de llegar a un sitio y parar en la calle, me pararon ayer, ayer fue, sí, me pararon para cruzar a la caravana de Leonel. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si Leonel es un ciudadano igual que yo? Porque ya lo es, porque cuando era presidenta es otra cosa, tiene un privilegio. Pero ¿por qué si usted es un ciudadano igual que yo? A mí hay que pararme para que su caravana de 50 y yipeta pase. Eso no le gusta a la sociedad. No le gusta, la gente se irrita porque ve un exceso y ve un privilegio, algo que prohíbe la ley. Y entonces, un consejito a Leonel, sí, hay desigualdad, un consejito a Leonel, tiene que cambiar el estilo. Eso de ese reguero de yipeta y esa seguridad donde quiera que llegan, que hay que, como si fuera el presidente de los Estados Unidos y en su mano, y usted caiga el maletín de los misiles, las cuestiones nucleares, ¿verdad? No le gusta a la gente, se debería manejar un poquitico, parece un poquitico más a Luis Abinader, que en ese aspecto es un poquito más abierto, que naturalmente Abinader emula a, ¿verdad? al presidente de El Salvador. Pero no le digas sí. A Nayib Bukele. No, 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 está correcta la palabra, pero aquí aplataná, aplataná. Hay que aplatanálo. Imita, ¿verdad? Luis Abinader imita a Nayib Bukele de El Salvador, que es un presidente abierto, que usa gorra, incluso se pone gorra para atrás, da discurso, sin ningún tipo de protocolo. Ayer dio una muestra de jocosa a Luis Abinader, me boncearon suegro, porque era mucho, no le pude dar seguimiento. Ese estilo de Luis Abinader. Sí, porque el pretendiente de una de las más jóvenes, ya él sabía, él le estaba dando seguimiento. Miren, con esto termino, con esto termino, y esa parte se ha quedado destacando a Luis Abinader. Nunca habíamos visto a un presidente cherchar en redes sociales, siendo presidente. No, y a la misma Raquel. Es relajar con la gente. Y eso. Ellos dos han hecho unos momentos muy interesantes. Y ese cambio conecta más con la sociedad, diferente a Leonel. Yo le felicito, ¿verdad? Un gran recorrido, una serie de ciudades interesantísimas, y hay que felicitarle. Pero esa parte del reguero de Gipeta, lo que indica es que cuando lleguen al poder, ese grupo de Gipetuse que están ahí, se van a alzar con, ¿verdad? Con todo lo que hay en el gobierno, como lo hicieron, y como lo hizo el PLD y como lo están haciendo la gente del PRM. De manera que cambiar esa partecita, Leonel, yo no creo que esa seguridad tan cerrada y ese reguero de Gipeta a usted le beneficie. Esta sociedad ya no es la misma. Correcto. Adelante, Francis Rodríguez. Te mandan a decir, amado, que nunca te veían, hacía tiempo no te veían tan entusiasmado como ayer. Dígado duro. Amigo Immanuel. Mira. Ahorita me dijo Frank Coco, mi querido hermano Frank, el médico, el doctor, me decimos Frank Coco, los amigos, me dice, pero tú grabaste bien esa magna. No, y no sabes que eso fue ahí mismo. Cruzando para acá. Sí, sí. Mira, lo primero es que ya la inquietud la que planteaba Carolina, creo que tú viste en la diana cuando sacaste a relucir en la pregunta que le hiciste al presidente Leónel Fernández si lo que andaba era un candidato promoviendo una candidatura porque todo el que lo ve cree que es candidateándose y él explicó que definitivamente anda a presentar. No, no estamos en campaña, no soy candidato y eso tienen que saberlo. Lo que pasa es que su figura, su imagen inmediatamente refresca de que se está candidateando. No es así. Y le tomé la palabra porque decía el presidente Fernández ando presentando, caminando el territorio, conociendo de viva voz la problemática para poderla plantear y como partido fuerza del pueblo. es decir, él está promocionando su partido, está promocionando sus inquietudes. Ahora, bueno, es parte del proceso de construcción de lo que él está formando. pero obviamente si es partido es campaña, pero la campaña frente al país presentando un partido, que no es lo mismo que ser candidato porque no creo que ahora mismo sea el tiempo, apenas faltan tres años, apenas. Entonces, cuando nosotros tenemos una figura como la de Leónel Fernández visitando San Francisco y como decía Yayan, hay que felicitar al recorrido y a la dirigencia aquí y el entusiasmo que mostraron, habrá que analizarle algunos aspectos que no caigan en lo que era el pasado, que no caigan en lo que fue el viejo partido al que ellos proscribieron ya y dijeron que no más y que de hecho su participación y su ruptura tuvo mucho que ver con la derrota de aquel poderoso partido que nunca pensó Danilo que la historia como él la torció en el 15 y la quiso torcer en el 20 creía que le era a favor y nunca pensó que le era en contra y esas son de las experiencias que debe recoger el que se promueve hoy como partido fuerza del pueblo no caer no caer en las mismas debilidades que cayeron en el pasado pero son la misma gente en su gran mayoría en su gran mayoría a Juan José Rosario ¿cómo se llama? Feli Bautista Juan Comprés sí, sí, sí Trinidad sí, sí, sí Manuel Trinidad son la misma gente que duraron 20 años pero ¿y a nivel nacional? ¿y a nivel nacional? díganlo que es que el viejo partido ya lo que queda un cascarón es prácticamente y fíjate una cosa la estrategia no, es que se pueden mudar y hay mucha gente que no era de ayer el contenido esencial del PLD salió ay Dios mío amado pero amado yo no sé si tú te ríes de que por lo que tú estás diciendo ellos no están entendiendo lo que están diciendo yo creo que sí no, pero claro porque yo estoy claro de que pero fíjate es la concreción óigame es la concreción mira es la concreción de la participación de un hombre que ha recogido sus frutos con una serie de personas que le sigue si el líder si el líder demostró que a él lo pisotearon le hicieron todo lo que intentaron hacer lo quisieron minimizar hasta trayéndole un narcotraficante como negociante y eso se destapó hasta ese punto Leonel superó a ese partido y la maldad de un grupito no de la gente que pertenece al PLD de un grupito tú no has visto a Leonel que sabiamente ha manejado la relación con lo que quedaron tú no has visto atacar él está atacando a la cabeza o atacó a la cabeza entonces es que se lo quiere llevar como lo va a atacar bueno no es que Leonel ni lo menciona más lo tienen ellos en su cabeza a él porque él superó entonces esa es la estructura estratégica de su partido y de él y eso no se le puede negar en la política es permitido y sobre todo salvaguardarse a sí mismo como lo que es como un líder político claro ah que no sea el líder de Carolina de nadie más pero la gente le sigue ¿me entiendes? entonces yo creo que lo que ha sucedido no es que la misma gente es que la gente entendió en el PLD que el que debieron de seguir siempre fue a Leonel porque incluso la propuesta hubiese sido diferente yo quiero que ustedes me lo critiquen si Leonel hubiese sido candidato unido con Danilo y con todo el mundo y el PLD unido fuera Luis Abinader presidente no probablemente no no lo sabemos no lo sabemos bueno pero pero hay una serie de aspectos de la política que se transformó porque harta de esa gente que hoy ya no están todo eso hay que analizarlo eso hay que analizarlo ahora bien en conclusión quedó claro y fue interesante una de esas preguntas que le hicieron al presidente que yo la quiero comentar más adelante una emoción orgásmica se siente entonces mira en filosofía hay una tesis que se llama teoría de la razón suficiente la teoría de la razón suficiente lo que plantea es cuál es el núcleo esencial de las razones que tú tienes o para aceptar un camino para aceptar una una tesis una posición filosófica o de cualquier tipo para convencerte a ti mismo de que lo que tú estás haciendo es precisamente eso yo pienso yo no dejo de pensar como Yerlán en cierto modo que quizás a mí me hubiese gustado ver al doctor Leónel Fernández siendo el líder que necesita la República Dominicana pero que sin contaminarse de lo político electoral pero esa no es ese no es el deseo de Leónel Fernández pero tampoco es el deseo de lo que durante muchos años han estado a su alrededor y entienden que todavía él tiene exactamente es un activo importante tiene las condiciones tiene la capacidad tiene tiene la plataforma porque Leónel simplemente migró de de un sitio es como es como cuando usted pasa de 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 Windows a a Mac exactamente tiene una plataforma lo que quiere decir que para él y para mucha gente su razón suficiente es la política y la política mis amigos tiene mucho de farándula claro yo te voy a yo te voy a recordar un acontecimiento que fue muy celebrado a nivel mundial Angela Merkel la líder alemana estuvo en un supermercado con su marido arrastrando un carrito comprando en un supermercado todo el mundo lo vio en la prensa internacional y esa no es una populista latinoamericana de lo que se pone la gorra para atrás ni viven chateando y nombrando gente y cancelando gente por twitter no planetaria exactamente y ángel y ustedes se creen que esa fue una foto casual no esa fue una foto de la presidencia de Alemania del despacho de la primera ministra que hicieron esa foto y la publicaron internacionalmente la política es eso entonces entonces oigan vemos primer ministro en bicicleta o sea estamos hablando de naciones cuantas fotos son casuales en la política y con los políticos muy pocas un día usted enfoca una cámara o un celular y le hace una foto a Leonel Fernández a Binader a Danilo Medina o a quien sea comiéndose un helado o comiéndose un pedazo de chicharrón con el cuchillo o sea la política es eso y eso es lo que hay que entender lo que yo quisiera porque ¿saben cuál es mi preocupación? que nosotros no tenemos un líder que no esté digamos relacionado o posicionado en un partido político un líder que pudiera unificarnos en un momento de crisis y de desgracia social ¿me entiendes? una gente con liderazgo no solamente social sino ético moral político etcétera que pudiera llamar a la cordura al pueblo bueno en la pregunta y a mí me hubiese gustado ver a Leonel Fernández en esa posición en la pregunta que hicieras de la raya de Pizarro con respecto al PRM es interesante porque se desprendió si tú dijiste así si si no fue así si si usted está marcándole al PRM la raya de Pizarro dice no lo que estamos haciendo es una una oposición constructiva porque en estos momentos de crisis se debe de trabajar unidos no para hacer fracasar al PRM oiga esto lo que dijo Leonel no para hacer fracasar al PRM sino para que el país gane lo que yo he dicho aquí siempre de la sindicatura lo que yo he dicho aquí de la sindicatura nosotros no podemos echarle los perros a Siquio total tenemos tenemos que criticarlo hay que pero si fracasa si fracasa el síndico si fracasa Siquio fracasa la ciudad ayudarlo es que cuando ese candidato se vendió como la persona ideal como la persona idónea para resolver los problemas de San Francisco son dos momentos en su vida un candidato pero ya la otra es el síndico de todos nosotros él tiene que ser responsable y cumplir con la palabra con la palabra empeñada con relación a lo que decía compañero amado que terminó dándome la razón lo de ayer de Leonel pero yo estoy hablando para el pueblo llano para los muchachos de a pie para la gente del barrio eso de ayer no era más que una pose de Leonel naturalmente verdad por una cuestión política pero ese titular mira lo que es este titular de la producción Leonel Fernández visita el supermercado de San Francisco y realiza compras ¿qué compra de qué? eso se pudo haber hecho se pudo haber hecho con una investigación ¿qué compró Leonel? bueno no hemos debatido la producción yo tengo entendido que compró mucho raco la exposición de Amado José López vamos a poner sobre la mesa él sabe que yo opino lo que quiero saludar a Andrés Acosta al mismo Manuel que organizaron a José y a los demás dirigentes que organizaron esta actividad y San Francisco se vio en cierta forma en las visitas que realizó con mucho entusiasmo lo interesante es que la parte motora que alienta a Leonel Fernández como presidente de la fuerza del pueblo esa fuerza motora se vaya construyendo en una sociedad que es el país en el cual de la República Dominicana debe de atender ahí está la pregunta del día con Amado y con Francis oye que lo interrumpimos no hemos hablado vamos a la pregunta del día considera usted que Leonel Fernández es la principal fuerza opositora del actual gobierno el 6578 dice vamos nos manda vamos a ver esta princesa que cumple 7 añitos la reina de la casa que hermosa Rosalina Justo Beliar felicidades a ella que Dios le dé mucha vida y salud esa princesa seguimos muchachos José Adalberto nos manda esta postal gracias José Reinaldo Hernández dice si la DEA interpusiera eventos eventos de extradición a otros legisladores pero y que es esto como Reinaldo yo no voy a seguir leyendo lo que él dice al nordeste le está acusando que se va a quedar sin legislador al nordeste no no eso no porque usted no está acusando así Reinaldo además si deje que se aladea que lo haga en caso de el 76 vamos a seguir muchachos eso está fuera de cosas no vamos a darle adelante el 76 54 dice buenos días el principal partido de oposición se llama el partido de la liberación dominicana duela le agen le duela dice solo van a decir las encuestas después ecolástico dice capturan a Manuel Glock presunto implicado en asesinato de sur y tengo en san francisco de macorris en estados unidos en estados unidos él estaba debe ser creo que ese caso se dijo que andaba ay dios seguimos vamos a averiguar bien eso si Vladimir si ya está en la imagen del señor leonel o su partido la fupu leonel dice la producción que leonel roberto dice buenos días creo que además es el único que ha salido a la defensa de lo demás de poseído y muchas personas no se han dado cuenta que es el único que tiene la experiencia para este país salir de la gran crisis que se avecina porque lo que están solo improvisan y por esa razón es que duran cuatro años y veinte para poder volver a llegar dice Roberto cuando leonel iba a las actividades ponía una canción que decía no hay nadie más para sustituirte o sea en la propia actividad la ponía que barbaridad mira esta tú la mandaste para ahora para el chat ese es Jorge su heroiza miren que dice si leonel no está en campaña por lo menos lo aparenta Jorge su heroiza hace como 12 horas que lo subió y ahí invitó a los demás a que alzarse con la corona temprano aquí nunca es temprano hacer la pregunta Francisco García dice creo que no leonel ni para ni para alcalde alcalde debería de hacer campaña ahí está lo que dice Francisco yo no he cerrado activo político Francis no enviaste la foto si mira yo quiero una nota luctuosa mira amado él es Wilfred un amigo entrañable caramba ay si perdió anoche me lo dijo Wellington me lo dijo Wellington Wilfredito Wilfredito un amigo nuestro que pena ayer nos consternó ya en la tarde yo lo supe como a las 8 que fue Wellington a mi casa si Wilfredito solidario buen amigo si con dos niños pequeños Wilfredi Guadí Oleaga Martí su esposa Geraldine que también estuvo en el accidente tiene fractura hay que decir que fue aparentemente un ataque cardíaco mientras él manejaba su Harley Davidson correcto dos niños de 10 y 13 años su padre Wilfredo Leaga Acra su madre Marisela Martín Javier Oscar Martín era su tío materno y a toda la familia nuestras condolencias estará expuesto a partir de la una de la tarde hoy aquí en San Francisco en el Santo Domingo en el Ablandino de la Bram Lincoln y su se peleó el día martes a las 11 de la mañana en Puerta del Cielo allá en Santo Domingo pasa su resto nuestra condolencia a toda la familia a Darío le haga su tío que fue quien contacté posteriormente él me devolvió porque la verdad que no empezamos a movilizar Diomari la mala fue la que me preguntó tú supiste si es verdad lo que le pasó y no sabía entonces ahí fue cuando ella confirmó que había fallecido a eso de las 2 de la tarde un accidente que no chocó con nada parece ser que fue un ataque mientras él conducía su motocicleta a Harley Davis bueno lamentable paz y a toda la familia nuestra fortaleza y nuestra condolencia a la familia o le haga a Martín